Escucha a la pepona, dice lo que te gusta esta noche Bonita y es bonita y la beso te agarra Paña, 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 paña ¡Ahora! ¡Gumbia! ¡Oye! Muchos años de seguirte Míndate cuenta Que eres el mejor sonido que hiciste La Virgenita de Guadalupe Te cuida y te ilumine Te coraza, te lo dice el papasísimo Trojas Kika Manibel Lupita El pequeño pequeñito Siempre el niño suavebe Son azul Hoy Para el piquisomor Angie Organización Hernández El arte de ser solidario Te coraza Hoy Tiene por una sola razón Apoyar a Paña Te coraza Que se va a pie a su amor estrella Cristina Protorjo Calle Chabajos Daimil Violín La banda Mil amores Familia Vida Las chicas mil amores Juanero que hay tan león Balaz Y Princesa Marisa De Chambulco Chambulito 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 No y dos Chiclo son azul Kiko Todos dos cosas HDP Mijanelito Pepe Maldito zombie 22 Poniente Para me gozales Mi pena Luquita Hidalgo Hoy Tercia del apago Para ver Rocío Silvia Malditos del amor Hoy No me gusta la pene Y la coca Me gusta como toca Mañana noventa y siete Escucha sepas El chiquillo Y todos los prohibidos Hoy Y con más de mañana Tu esposa Lucita Y zaparables de la sed Para que le danos De la cuerda El rollo de la Somor Viale El tío de Somor Viale Primo de la veintiocho Y que cubiambera Por siempre y para siempre La banda marihuana Negros de alceseca Cuarenta y yo de oriente El cusplay Piraña Vampiro paraca Siempre y para siempre Hoy El dispa Chambelano es morebe Hoy Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, 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 paña Paña, paña, paña ¡Sagüe! Hoy En la calle nos conocimos En la escuela nos Juntamos Vatos locos Nos pusimos así El barrio formamos Marcero Molusco En la lucha Chadi Gerreto El Chapo Cobra Grata Ormigas Pingo El Choc y Vatos Locos Caciques Colonia Moreno Chupamos Gostrezo Hoy Todos los hijos del caos Carocho Hoy Los Canales de Coraza Organización de Hernández El Blanco Cholo Bebé Pepe, Gato, Griforro Arce, Griforro Y el Joker Ando para el gemelo Trepante de metal Toda la poca irpanita Borros 312 Borros sonideros Discos Ali's Soul Feria Street El Cuichu y Mani Siempre Vaya Zapatrones del monte Babys, Biddy, Babys Botejos, CBL La banda de Tlaxcala Estores Balcones del Sur La banda que desmadres Hoy Para mi comadre Guasó Hoy Chambitos 13 Especto Caballo Niños sin Amor Perros de Guerra Otra vez España 97 La banda Robicud El Brutus Oso Y ese pato de Lino El pata de Loco Patito Ota La banda del Barrio Mágico Chica Cumbiambera Somos Jerry Por Siempre Mañana 97 Hoy Para el Alcázar El Chavito Casper La banda San Pedro Charca 5 Trascala San Pablo Estipa De Placa Pumones Daniel Rocuya El Che Presente Porque somos Oficial Pationeros de Panko Oquito Chepo El Carmen Chiquito El Niño Chabelo Para mi comadre Calajos Somos Chica Todos los Aña Locos Mi comadre Pog Extraños de Rivera Fuerza 2000 Oye Aña 97 y siete.